Buenos días a todas, a todos. Es un gusto para nosotros desde el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, junto con la Cancillería Argentina, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la Embajada de Suecia y ONU Argentina, dar inicio a este encuentro virtual en el cual trataremos los principales hallazgos, la presentación del informe de resultados de estos diálogos nacionales que han tenido lugar a lo largo de estos dos meses. Como ustedes saben, Estocolmo Más 50 nos convoca para reflexionar, para la acción y vamos a iniciar la agenda del día de hoy con las palabras de nuestras autoridades. Luego vamos a continuar con la presentación de los principales hallazgos del proceso para luego dar lugar a que todos y todas ustedes puedan acceder al documento que está ya disponible en SPARBLU. Vamos ahora a escuchar al representante residente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, el señor Claudio Tomasi. Claudio, te escuchamos. Hola, Maro. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Qué bueno estar acá virtualmente una vez más con este grupo. Quisiera comenzar con una breve reflexión, de repente, porque no siempre uno tiene el gusto, la posibilidad, el honor de ser parte de toda la etapa de un proceso, desde su inicio, pasando por su desarrollo y llegando el día de hoy justamente a su culminación. Y aún menos frecuente en nuestro trabajo es la oportunidad de ser parte activa de ese proceso, con la posibilidad de compartir palabras, ideas en las varias etapas. Bueno, este es el caso justamente de este diálogo nacional rumbo a Estocolmo más 50 y es un gusto estar acá con todas y todos ustedes el día de hoy. Si hacemos un poco de memoria, hace unos 60 días, dos meses, estaba compartiendo con ustedes otro encuentro virtual que fue el lanzamiento, ¿no? Que dio inicio a este proceso. Comentando sobre la agenda de trabajo, sobre las diferentes herramientas y espacios que se pondrían a disposición para facilitarlos, desde la plataforma Spark Blue, con el desarrollo de todos los recursos que se elaboraron para enriquecerla, los diferentes webinars, los talleres sectoriales, las presentaciones en los diferentes espacios estratégicos y el encuentro nacional de las partes interesadas, entre otras acciones. Después, hace un mes, hace 30 días, celebramos junto a diferentes aliados estratégicos, con lo que nos hemos embarcado en este proceso, con la Cancillería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Embajada de Suecia, con el Sistema de Naciones Unidas en Argentina y con el COFEMA, el Encuentro Nacional de las Partes Interesadas. En ese encuentro, tuve la posibilidad de compartir unos primeros y muy buenos avances que habíamos dado en los primeros 30 días del mismo proceso. Y en esa oportunidad también pudimos intercambiar con muchos de los principales sectores y actores estratégicos del país, varias ideas, propuestas, experiencias surgidas desde el sur profundo para dar respuesta a los desafíos socioeconómicos y ambientales del presente y del futuro. Era el 26 de abril, si mal no recuerdo, y hubo participación virtual y presencial. Recuerdo que sistematizamos los primeros resultados surgidos de lo que fueron las 17 preguntas que guiaron los tres diálogos de liderazgo. Y, por último, en ese mismo encuentro, también recuerdo claramente que nos comprometimos a realizar un documento. Un documento que lograra de algún modo resumir lo rico y lo diverso de todo este trabajo conjunto. Y es justamente hoy, 30 días después, que nos volvemos a encontrar para ahorrar esa promesa y presentarle un documento que busca sistematizar lo que son los principales resultados e hitos del proceso. Y que llevaremos con orgullo al encuentro de Estocolmo más 50, que tendrá, como bien saben, lugar la próxima semana en Suecia. Voy a evitar acá volver a mencionar las características que caracterizaron el proceso de este diálogo. Pero, de igual modo, no volveré a repetir la importancia histórica que ha tenido la conferencia del medio humano, más conocida como Estocolmo 72, ni volveré a reforzar, porque creo que hoy, incluso más relevante de lo que fue en aquel entonces. Y luego de estos dos meses de diálogo e intercambio, todos lo sabemos muy bien. No obstante, sí quisiera volver a detenerme en los agradecimientos a toda la persona y las instituciones que hicieron posible lo realizado en estos dos meses de duro trabajo. Lo sabemos, ¿no? Que lo importante del proceso, además del resultado final, es el mismo proceso. Que cuando es exitoso, no solo genera participación, sino que, por sobre toda la cosa, logra generar cambios en los propios participantes. Dando lugar a nueva mirada, a nueva perspectiva colectiva, nuevas propuestas colaborativas y posibilidades de transformación y cambio. Que es justamente el objetivo de lo que hemos venido haciendo y de lo que estamos haciendo. Y son justamente estas nuevas miradas, perspectivas, propuestas, sin duda más éticas y sostenibles, las que están latentes en los territorios y en las personas que los habitan. Y las que, lo hemos visto, surgieron en este diálogo nacional. Y todo esto definitivamente no hubiera sido posible sin el esfuerzo conjunto de instituciones y personas convencidas y comprometidas que saben de la relevancia de facilitar un diálogo de este tipo, horizontal, con escucha genuina, como principal estrategia de transformación social. Como principal, y me atrevo a decir, quizá el único camino posible para avanzar en el objetivo de cumplir con las metas ambiciosas de los ODS y esta década de acción que nos lleva al 2030. Dicho esto, y antes de podernos adentrar de lleno en la presentación del informe final del proceso, que va a venir dentro de poco, quisiera finalizar mis palabras volviendo a agradecer a la Cancillería Argentina, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Embajada de Suecia y el embajador que nos acompaña el día de hoy, al Sistema de Naciones Unidas en la Argentina, el COFEMA, y en esta ocasión también a la Embajada de Kenia, en representación de ese país que, además de ser la casa del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, brindará un soporte indispensable para la organización del encuentro de Estocolmo Más 50 los próximos días 2 y 3 de junio. Gracias de corazón a todas estas instituciones y de igual modo a toda y cada una de las personas y los colegas que, dedicando su tiempo y esfuerzo, han sido parte de este proceso. Esperamos de verdad que la sistematización que hoy le presentamos logre reflejar la diversidad y profundidad de cada uno de los cientos de aportes que hemos recibido. Muchísimas gracias. Muchas gracias Claudio, por tus palabras. Vamos ahora a escuchar a la Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación, la señora Cecilia Nicolini. Cecilia, te escuchamos. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Realmente es un gusto poder volver a verlas. Creo que ya somos como una gran familia. No veo muchas caras conocidas. Ya tuvimos varios encuentros. Creo que estamos todos muy ansiosos y ansiosas a algunos que tendremos la oportunidad de encontrarnos en Estocolmo la semana próxima. Así que celebro mucho esta reunión previa que tenemos. Y lo primero, bueno, Claudio ya lo mencionó también, pero desde ya los agradecimientos. Agradecer al PNUD, Maru, Claudio y todo el trabajo que han hecho. Esto realmente es muy importante. Y desde ya, bueno, hay también a la Embajada de Suecia. Lo veo a Anders conectado, que también dialogamos mucho sobre esto. A mis queridos compañeros de la Cancillería. También veo a Corina y ahí todo el equipo. Con todo esto que estamos haciendo, que es un hito fundamental, ¿no? Que tiene que ver con la participación social, la participación de la ciudadanía, de la gente en estas instancias internacionales en el área ambiental que hacen tanto falta y que realmente son inéditas. Nosotros del Gobierno Nacional, por supuesto, estamos convencidos de que las decisiones que afectan al ambiente tienen que ser tomadas de la mano de la ciudadanía. Y obviamente nos queda muchísimo por hacer, ¿no es cierto? Así que estas instancias son desde ya muy, muy importantes. Pero bueno, nos tenemos que seguir comprometiendo a que esta visión y estas acciones que venimos desarrollando sean tomadas en cuenta a nivel nacional y también desde el más alto nivel en Estocolmo la semana próxima. Creo que eso va a ser muy, muy importante. Aquí destacar algunas cosas que estuvimos viendo justamente con el equipo, de los temas que se abordaron en las consultas, y me parece que es importante destacar y trabajar una hoja de ruta nosotros como Secretaría y también como Ministerio y como Gobierno Nacional. Una de las cuestiones sobre todo es el acceso a la información temprana y a la participación pública, que sea inclusiva, que sea transparente en la toma de decisiones, ¿no? Y en esto, como ya ustedes saben, estamos trabajando progresivamente a través del acuerdo de Escazú, en donde, bueno, estamos intentando no solamente que se tenga en cuenta que sea un eje fundamental a la hora de diseñar políticas públicas desde el Ministerio del Ambiente, desde esta Secretaría, sino desde todo el Gobierno Nacional, ¿no? Porque de nada sirve que sea solamente un compartimento estanco en un sector, sino que realmente este proceso y este acuerdo pueda permear y sea transversal a todas las decisiones de gobierno. Y en esto también tiene que ver algo muy, muy importante, y que justamente tuvimos una experiencia en las pasadas semanas, que es la consulta pública temprana, ¿no es cierto? Que también estamos progresivamente impulsando, diseñando, que siempre también tiene espacios de mejoras, en algunos casos es una cuestión inédita, sobre todo en temas tan complejos también y debatidos, más que nunca es necesario ponerlo en marcha, ¿no? Como por ejemplo en el caso nuestro, son los proyectos de exploración del mar argentino, es donde cada vez más hay que abrir esa información, hacerla transparente, generar los documentos en donde podamos también traducir mucha información técnica y que pueda estar al alcance de toda la sociedad, desarrollar también plataformas tecnológicas en donde haga que en un país tan extenso y tan diverso como la Argentina pueda llegar. En ese caso, por ejemplo, hicimos un acuerdo con la Secretaría de Innovación Tecnológica, no solamente para utilizar una plataforma que ya viene trabajando en el marco del acuerdo de gobierno abierto a nivel internacional, sino también con los puntos digitales que tiene desplegados en todo el país, más de 600, para que también la cuestión digital no sea un impedimento para personas que no puedan acceder a estas plataformas, que no tengan la literacidad en términos digamos digitales y que también puedan formar parte. Desde ya, fueron una primera iniciativa que como guste en algún espacio también les podamos compartir, y sobre todo para ir mejorando y haciéndolo cada vez más robusto. Obviamente, desde la implementación del acuerdo de Escazú también, una de las cuestiones que propusimos, estuvimos en Chile con Corine, con parte del equipo, en que Argentina sea sede de una Copa Extraordinaria, entendíamos que esperar dos años hasta poder volver a encontrarnos en el marco de Escazú, teniendo tanto trabajo por delante en cuestiones financieras, en cuestiones de funcionamiento, en relación a la ratificación de varios países que todavía están pendientes que se puedan sumar, era importante dar un paso, y es así que bueno, en este esfuerzo que vamos a hacer en conjunto, y que el Penucha también nos ha manifestado la voluntad de participar y acompañarnos, también es un elemento muy importante para poder darle fuerza a esta agenda. Y luego otro tema también que tengo acá señalado para destacar, y que creo que ha aparecido de manera recurrente, no solamente en los diálogos nacionales, sino que también es algo que venimos compartiendo con todo el ecosistema cuando dialogamos, sobre todo a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático, es la necesidad de transformar nuestros hábitos de consumo y producción, ¿no es cierto? Tan necesario poder trabajar en prácticas que sean más sostenibles, y que son fundamentales para abordar esta triple crisis planetaria que tenemos, de cambio climático, de biodiversidad y de contaminación, ¿no es cierto? Siempre en el marco de lo que nosotros proponemos que podamos también redefinir estos lazos que tenemos con naturaleza, pero también innovando y haciendo que una transición sea realmente justa, ¿no es cierto? Desde las condiciones que tenemos desde países como la Argentina, desde América Latina, desde el sur global, creo que eso siempre es muy importante destacar. Por eso, bueno, la participación nuestra en estas instancias y en estos espacios multilaterales para también trabajar en la cooperación y las necesidades que tenemos de nuevas prácticas de consumo y producción son muy importantes. Argentina en esto tiene una trayectoria bastante extensa en estos espacios, por ejemplo, formamos parte del marco decenal del Programa sobre Consumo y Producción Sostenible de Naciones Unidas, que se adoptó en el año 2012 en la Cumbre Río Más 20. También la semana próxima en Estocolmo Más 50 voy a estar justamente participando en el foro donde se va a definir la estrategia global de consumo y producción para los años 2023-2030, que también es una herramienta fundamental de nuestras líneas estratégicas de nuestro Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 2030, así que va a ser muy importante en ese sentido. Finalmente, obviamente cuando nos preguntamos y pensamos ¿cómo hacemos para impulsar estos cambios? Porque por ahí a veces los enunciamos de esta manera, pero son complejísimos, significa cambiar años y años de historia la manera que tenemos para hacer las cosas, y desde ya que todo esto requiere un cambio cultural, que a veces es lo más complejo de hacer, pero que sin duda en los cambios culturales es donde realmente se llevan a cabo las transformaciones de fondo que hacen que esto pueda perdurar y sea sostenible en el tiempo. Y en eso sí que incorporamos y estamos trabajando mucho en políticas como la Ley de Educación Ambiental Integral que pueda ser implementado a lo largo y ancho del país, en todas las escuelas, en todas las instancias. Esto no tiene que ver con un gobierno nacional o con ciertos sectores de la sociedad civil y el sistema productivo, sino que tiene que ser algo que abrace la sociedad en su conjunto. Pero también tenemos en cuenta que nosotros del gobierno nacional, aquellos que diseñamos e implementamos las políticas públicas, tenemos una responsabilidad aún mayor, ¿no? Y por eso diseñamos e impulsamos la Ley Yolanda, la Ley Yolanda que tiene que ver con la capacitación y las herramientas para todos los tomadores de decisión en la función pública para que puedan adoptar la perspectiva ambiental, para que puedan tener herramientas de concientización y acción climática para el desarrollo de estas políticas públicas, no solamente del gobierno nacional, sino también en las 24 jurisdicciones, ¿no? En definitiva, lo que estamos hablando de todo esto es cómo queremos transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible para nuestro país, y en esa tarea, si bien desde el Estado somos los impulsores y tenemos una gran responsabilidad, esto es con todos y con todas, ¿no es cierto? No somos solo los únicos protagonistas, sino que tenemos que generar estos espacios de participación y de inclusión para que lo podamos llevar a cabo, ¿no? Y en esto siempre nosotros resaltar que estas respuestas, estos que estamos trabajando, tienen que ser siempre globales, multidisciplinarias, sin duda tienen que ser más que nunca respuestas colectivas y que incluyan a todos y a todas. Así que bueno, una vez más, celebro la iniciativa, los seguimos acompañando, tenemos muchas expectativas en lo que suceda la semana próxima en Estocolmo, y bueno, los dejo para que puedan presentar esta iniciativa y sigamos trabajando en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias Cecilia por tus palabras. Ahora voy a darle la palabra a la ministra Corina Lehmann, quien es la directora de Asuntos Ambientales en DICME, en Cancillería Argentina. Corina, te escuchamos. Muchas gracias María Eugenia. ¿Me escuchan bien? Bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos. Es un gusto ver también, como dijo Cecilia, muchas caras conocidas. Fue para mí un gran honor haber sido la Cancillería, la anfitriona, de la clausura, o sea, la última etapa de las consultas nacionales, y poder haber tenido la oportunidad de conocer personalmente y presencialmente a varios de los actores, tanto provinciales, nacionales, municipales, como representantes de la sociedad civil, de los sindicatos. Fue un verdadero honor y una felicidad haber podido ser parte de este proceso. Y agradezco también principalmente al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por haberse acercado hace varios meses, cuando yo recién estaba iniciando mi profesión como directora, y traerme este proyecto tan ambicioso y que dio tan buenos resultados, y esto se evidencia hoy. Principalmente quiero agradecerles al PNUD, también quiero agradecer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por haber trabajado codo a codo con nosotros, como venimos haciendo en muchísimos otros temas, a la Embajada de Suecia en Buenos Aires, especialmente al Embajador por haber estado también, haber tomado las riendas y haber participado. Bueno, es importantísimo haber llegado y haber logrado este objetivo de tener un informe que de alguna manera refleja todo un proceso y que esperamos vaya a aportar algo importante en la agenda que llevaremos a Estocolmo más en cuenta en la próxima semana. El cierre de estos diálogos nacionales nos deja importantes lecciones, algunas ya las han mencionado quienes me precedieron en la intervención, y me gustaría reforzar otras. Por un lado, que los desafíos socioambientales que enfrentamos deben ser abordados incluyendo las voces de todas las partes interesadas, gobiernos, científicos, académicos, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, jóvenes, mujeres, comunidades rurales, comunidades indígenas, entre muchos otros actores. Por otro lado, tanto la pandemia por COVID-19 como los desafíos ambientales que nos enfrentamos nos recuerdan que ningún país se salva solo, y que la cooperación multilateral genuina y responsable constituye la respuesta para afrontar a los desafíos ambientales globales. La Argentina ha estado y está comprometida con el multilateralismo ambiental desde sus inicios, y eso fue prueba evidente en la participación en la cumbre de Estocolmo sobre Ambiente Humano de 1972. Desde esas instancias fundantes, nuestro país ha participado activamente en todas las cumbres ambientales que le sucedieron, y hoy es un actor de relevancia, tanto a nivel regional como multilateral, principalmente por nuestra ambición en numerosas agendas ambientales, en las cuales asumimos compromisos para luchar contra el cambio climático, combatir la pérdida de biodiversidad, luchar contra la desertificación, proteger las especies de fauna y flora, luchar contra la contaminación, especialmente en materia de químicos, entre otras problemáticas ambientales globales. Sin lugar a dudas, los desafíos planteados aún son gigantescos, y requieren una atención y una acción inmediata. Por lo que es necesario, entendemos que los países desarrollados cumplan con el compromiso asumido bajo numerosas convenciones ambientales de proporcionar los recursos y los medios de implementación, tales como financiamiento, construcción de capacidades, transferencia de tecnología a los países en desarrollo. Esperamos que Tocolmo 50 constituya una valiosa oportunidad para reafirmar la orientación central de nuestra acción en política ambiental, esto es, alcanzar el necesario equilibrio que impulse el desarrollo ambiental sin comprometer el desarrollo social y el desarrollo económico de las naciones, entendiendo, por supuesto, que existen responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y que debe prestarse especial atención a la necesidad de no dejar a nadie atrás. Les agradezco a todos y a todas por su interés y su compromiso en los diálogos nacionales, y rumbo a Tocolmo 50, donde esperamos poder tener una finalización, aunque no es la finalización como está entendida, sino que es una parte muy importante del proceso a la cual estamos todos comprometidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Corina, por tus palabras. Vamos ahora a escuchar al señor embajador de Suecia, Anders Carlsson. Buenos días a todos y muy bienvenidos a todos y, bueno, a todas y todos que se han conectado hoy. Es un verdadero placer estar con ustedes para este evento muy importante. No voy a hablar mucho hoy. Quisiera solamente agradecer al PNUD por la colaboración y por haber llevado a cabo un excelente proceso de consultas con el apoyo valioso de la Cancillería y el Ministerio de Ambiente. Y a todas y todos que han participado. Nosotros estamos convencidos que los resultados de las consultas serán un gran aporte para los debates y recomendaciones que formarán parte del resultado de la conferencia Estocoloma 50. Estamos cerca ahora de la conferencia. Falta solamente unos días y por nuestro lado estamos muy contentos que contaremos con una excelente representación de organizaciones internacionales, de la sociedad civil y de gobiernos de todo el mundo, incluyendo el de Argentina. Pensamos que con esto y con todos los preparativos, incluyendo las consultas nacionales, creo que podemos esperar con entusiasmo una conferencia muy interesante con resultados relevantes y valiosos en Estocolmo. Gracias. Muchísimas gracias, Anders. Vamos ahora, por tus palabras, vamos ahora a escuchar y a ver la presentación de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, Claudia Mojica, que nos ha enviado un mensaje que aquí vemos. Tengan muy buenos días, todas y todos. Es realmente un gusto dirigirme a ustedes el día de hoy, justo un mes después del pasado 26 de abril, cuando celebramos el encuentro federal de los diálogos nacionales rumbo a Estocolmo Más 50. Este encuentro fue para nosotros un espacio inspirador y esperanzador, no solo por la diversidad de voces y propuestas surgidas, sino también por el respeto con el que las mismas fueron expresadas. En este encuentro escuchamos a referentes del sector público y privado, del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y municipales. Escuchamos las voces de representantes de empresas y sindicatos, voces de jóvenes, de pueblos originarios, de organizaciones basadas en la fe y otros miembros de la sociedad civil. Y en esta diversidad existió un diagnóstico común, la necesidad urgente de actuar para evitar que los peores efectos de la crisis climática y ecosistémica se conviertan en una realidad irrevocable. Pero no solo el diagnóstico fue compartido, sino también, y muy importante, muchas de las propuestas surgidas. Y en esta convergencia vemos una invitación a que nos hagamos eco de la convocatoria que hace ya 50 años surgió de la conferencia de Estocolmo 72. Entender que es imposible pensar el desarrollo sin incluir al ambiente como una variable indispensable e indisociable del mismo. Hace un mes, en uno de los primeros encuentros que tuve al llegar a la Argentina, tuve este privilegio de participar del encuentro nacional, donde agradecí a quienes con sus aportes estaban dando contenido al proceso de diálogos nacionales para nutrir el encuentro de Estocolmo Más 50. Mencionaba en ese momento que para el sistema de Naciones Unidas, Estocolmo 72 marcó un punto de inflexión, ya que permitió ampliar el foco de lo que hasta ese momento se entendía por desarrollo. Y hoy me atrevo a decir que el encuentro de Estocolmo Más 50, que estamos ya por celebrar los próximos días 2 y 3 de junio en Suecia, será un nuevo punto de inflexión, guiado y potenciado por las voces de millones de personas que todo el mundo están pidiendo a los decisores y a las decisoras políticos, empresariales y sociales, hacer realidad los principios sobre los que se fundó la idea del desarrollo sostenible. Un desarrollo que promueva miradas inclusivas y donde las actividades humanas puedan florecer en armonía con la naturaleza, fundando las bases para un desarrollo humano integral. El proceso asociado a estos diálogos nacionales, sistematizados en el informe que presentamos hoy, es sin duda una fuente de motivación para avanzar en este ideal de desarrollo sostenible. Hace ya mucho tiempo que a nivel global tenemos el conocimiento científico y tecnológico necesario para avanzar por el cambio. Y también hace mucho tiempo que tenemos como comunidad global los recursos necesarios para hacerlo. Pero esto no ha sido suficiente. Faltaba algo y ese algo es quizá lo más importante. Me refiero a la voluntad individual y colectiva para ejecutar este cambio. Y esta voluntad es algo que estamos convencidas, estamos convencidos, es algo que estamos viendo crecer aquí en la Argentina pero también a nivel global. Sabemos también que los grandes cambios que se produjeron en la historia de la humanidad se originaron gracias a la fuerza de la voluntad humana, esta fuerza que es capaz de lograr cualquier empresa que se proponga, aunque esta empresa sea, ni más ni menos, que la de salvaguardar la vida y la estabilidad climática de nuestro planeta. Una vez más quiero agradecer a todas las personas y a todas las instituciones que con sus voces y sobre todo con sus acciones están demostrando que esto es posible. Gracias por haberlo compartido en este proceso de diálogos nacionales. Esperamos que el informe que hoy les estamos presentando pueda hacer justicia reflejar la riqueza de este proceso y sobre todo que sea una contribución para seguir nutriendo los debates del encuentro que volverá a encontrar en Estocolmo y como hace 50 años a lideresas, líderes y referentes del mundo para avanzar con este cambio que nos convoca como individuos y como humanidad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de la coordinadora residente, señora Claudia Mojica. Y luego de tan buena apertura por parte de las autoridades, vamos a pasar a ver este video que resume los principales pasos de esta trayectoria que han tenido los diálogos nacionales para luego pasar a la presentación de los principales hallazgos por parte del equipo. Nayar, avancemos nomás con el video. En los 50 años se desarrollaba la primera Cumbre por el Ambiente de las Naciones Unidas en Estocolmo. En el marco de la conmemoración de la conferencia se realizaron en más de 50 países los diálogos nacionales. En Argentina comenzamos el 21 de marzo impulsando la iniciativa desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Embajada de Suecia y ONU Argentina. Se desarrolló un sitio específico para los diálogos en Spark Blue, donde se compartieron cuestiones relativas a la agenda, novedades y lo más importante, se creó un requisito de documentos sumamente relevantes en materia de cambio climático, género, biodiversidad, políticas públicas y desarrollo sostenible que nos permitió brindar información de calidad de manera previa a los participantes y que seguiera disponible. Los diálogos se estructuraron en tres ejes. Diálogo de Liderazgo 1, reflexionando acerca de la gente que accione para alcanzar un planeta de salud y prosperidad de todos. Diálogo de Liderazgo 2, alcanzando una recuperación sostenible e inclusiva de la pandemia de COVID-19. Diálogo de Liderazgo 3, acelerando la implementación de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible en el contexto de la década de acción. Todos los que así lo quisieran podían ser parte respondiendo un sencillo formulario que desplegaba tres preguntas al azar o las 17 preguntas completas y se podían responder a título personal o en nombre de una organización. Además, se buscó potenciar la pluralidad de voces y se organizaron encuentros virtuales de diálogo y reflexión para la acción. De la mano del Pacto Global, con acompañamiento de SEATS, hablamos sobre el rol del sector privado. Con el impulso de la Asociación MINU, tuvimos diálogos con jóvenes en edad secundaria y otros jóvenes universitarios. También reflexionamos sobre la interseccionalidad entre género, ambiente y diversidades con especialistas y autoridades. Gracias a la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, tuvimos también una conversación muy fructífera con intendentes del país, destacando el rol de los gobiernos subnacionales. Junto a Pampa 2030, reflexionamos sobre el rol de los sindicatos, la sociedad civil y las organizaciones basadas en la fe. Gracias al Club de Roma, tuvimos una conversación con los líderes de las ONGs ambientales. También, un evento virtual dirigido a prensa y comunicadores, explicando el proceso y brindando herramientas. Estuvimos presentes en espacios de suma relevancia como el Senado de la Nación y la Asamblea General del COFEMA. El 26 de abril llevamos adelante un evento híbrido y contamos con más de 100 representantes sectoriales reunidos en una mesa de diálogo moderada por periodistas reconocidos en la materia. Desde la virtualidad, los asistentes pudieron responder a las mismas preguntas aportando sus ideas y propuestas. Los diálogos nos inspiran a seguir trabajando de manera articulada para construir una visión positiva de un futuro sostenible. Es tiempo de unirnos para ser arquitectos de los próximos 50 años garantizando un planeta saludable para la prosperidad de todos. Y para imaginarlo, le preguntamos a los más pequeños. que no haya tanta basura que contamina el mundo. Es muy loco el clima de clima, digo. Yo pienso que, por ejemplo, el riachuelo estaría todo limpio y que, por ejemplo, lo podamos usar como una laguna o un río para evitarlo. También, para mí me parece que al no haber contaminación también van a haber nuevas plantas, nuevos frutos que podamos comer. Y, como la arena sería mejor, hubiera menos enfermedades y como hubiese menos enfermedades sería más nutrición. Con mucho menos riesgo de correr una cuarentena por tres años. Menos contaminación, que la gente tampoco estoy twitte tanto a los animales. Cosas así. Bueno. Lindo el video, ¿no? A mí siempre ese final ya lo he visto antes, pero siempre me emociona. Es inevitable. Así que, bueno. Muchas gracias al equipo también por toda la... la elaboración del video, el guión. Aquí se ve resumido, pero como todos ustedes saben, lleva tiempo, ¿no? Esto de congregar los principales pasos que se han dado en estos diálogos. Voy entonces ahora a presentarlo al equipo, a Melissa Circiolo, que está aquí junto a mí en la sala de reuniones de aquí de PNUD. También a Anaya Joubelier, que ha coordinado todo el proceso, las comunicaciones, el material. A Gonzalo del Castillo, que ha tenido un rol y tiene un rol también muy importante en estos términos y en la elaboración del repositorio. también a Carolina Brancos, que ha trabajado en la... en los aspectos de comunicación y va a hacer seguimiento. También quiero mencionar a Florencia Nocera, que ha trabajado en la relatoría del evento híbrido. Y bueno, y ahora les paso ya la palabra a Naya, sé que vas a comenzar con la presentación de los principales hallazgos. Luego seguirá Melisa y posteriormente Gonzalo del Castillo. Gracias. Muchísimas gracias, Maru, por la introducción, por la oportunidad. Muy agradecidos de poder ser parte, espero que se esté escuchando bien. buenísimo. Antes que nada, comentar que lo que vamos a ver a continuación es una recopilación de algunos de los comentarios y palabras e información directamente de los participantes. que esto es sumamente importante para nosotros que si bien en el informe ustedes van a poder ver síntesis y van a poder ver algunos mensajes genéricos, los invitamos luego que lean el informe y que vayan a los comentarios individuales porque esa diversidad de voces siempre se ve representada cuando vamos a las intervenciones más individuales que son destacadas. Así que lo que van a ver ahora son algunos mensajes y algunas nubes de palabras. Como vieron en el video hubo tres ejes de diálogo. el primero tenía que ver con la necesidad urgente alcanzar un planeta saludable y la prosperidad de todos. Hicimos una nube de palabras a raíz de todo lo que iba apareciendo. Claramente la palabra residuos y todo lo relacionado con ello y con el consumo fue algo de lo que más se mencionó en las respuestas. También cuestiones relativas a las energías renovables, a la protección del ambiente, a las acciones concretas, a la producción sostenible, a luz eficiente de los recursos, etcétera. Estas fueron algunas de las cuestiones que más aparecieron en estos mensajes. Destacando algunos, algunos nos dijeron por ejemplo restaurar el diálogo entre la cultura y la naturaleza a partir de la responsabilidad individual y colectiva, que deberían existir políticas públicas que incentiven las acciones individuales a favor del ambiente, proambiente, que haya difusión de buenas prácticas, concientización y masificación de la información. Los cambios planteados a edades tempranas tienen impactos positivos en todo el núcleo familiar, esto de educar a los más pequeños, las casas, muchas veces nos invitan a reflexionar y a cambiar hábitos. En lo que respecta al diálogo del liderazgo 2, que tenía el foco puesto en la recuperación sostenible inclusiva de la pandemia de COVID-19, también se mencionaron estas cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, a las prácticas sostenibles, también se volvió a mencionar muy fuerte el tema de los residuos y la gestión apropiada de los mismos, tecnologías sostenibles, fuerte las cuestiones relacionadas con la inclusión, la participación de todos los actores que sean parte de esta recuperación, y si vamos a algunos mensajes destacados, compartían la importancia de buenos hábitos relacionados con el compostaje, agroecología, separación de residuos, comida saludable, muchas ya se están escalando a nivel municipal, pero habría que promoverlos en otros municipios que aún no lo hacen, dejar de utilizar el fuego como manejo de maleza y de residuos sólidos urbanos, dejar de depender de los combustibles fósiles, otros relacionados con el trabajo seguro, digno e inclusivo, oportunidades de desarrollo sociocomunitario, responsabilidad ambiental con el desarrollo sostenible, trato justo y transparencia institucional. Estos son algunos de los mensajes que van a poder encontrar cuando visiten el documento y que hagan el recorrido debajo de cada uno de los diálogos de liderazgo. Yendo al día de liderazgo 3, que tenía que ver con acelerar la implementación de la dimensión ambiental de los ODS, podemos ver que nuevamente destaca la cuestión del desarrollo sostenible, el desafío, la agenda 2030, lograr alianzas estratégicas para poder acelerar la implementación sostenible, y yendo a los mensajes destacados, el cumplimiento de la agenda 2030 de la próxima agenda siempre será una dificultad mientras nos ponga primero la ciencia, algunos comentarios resaltaban los informes del IPCC y del IPES, el desarrollo de redes de intercambio en el que los protagonistas sean las y los jóvenes, mujeres y comunidades interculturales, mayor empatía y contacto con la naturaleza, nadie cuida lo que no conoce. Como verán, las respuestas y los comentarios son muy variados, cada uno tuvo la oportunidad de comentar desde su sector, desde su experiencia, desde su vivencia, y eso es algo que creemos que refleja el documento que los invitamos a que no le dan nada. Quiero invitar a Melissa Circiolo a que nos acompañe con algunas recomendaciones generales que surgen justamente del compilado de las respuestas de los participantes. Muchas gracias Naya, y bueno, quiero también saludarlos a todos y agradecerles por la oportunidad de participar en este proceso tan interesante a lo largo de estos meses. Tal como les decía Naya, estas son algunas de las recomendaciones, los invitamos a leer el reporte que es muy rico, muy variado en sus distintos aportes. Pasando a estas recomendaciones generales, la primera es integrar la agenda ambiental con la social, fortaleciendo la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisión, reforzando los programas de educación ambiental y el apoyo a las organizaciones juveniles dedicadas a la concientización hacia hábitos de consumos más sostenibles, después acelerar la transición hacia una economía sostenible con una matriz energética basada en energías renovables sin dejar a nadie atrás, acelerar la transición del sistema productivo hacia uno más circular, protegiendo los recursos naturales y fortaleciendo la gestión de residuos con perspectiva social, acelerar la ejecución de las políticas públicas que permitan evitar las peores consecuencias del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, y finalmente reconocer el rol fundamental de las comunidades indígenas, pequeños productores rurales y comunidades campesinas en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Le pasa la palabra ahora a Gonzalo que nos va a compartir algunos de los recursos que pueden encontrar en línea. Bueno, muchas gracias Meli, y hago también propio el agradecimiento a todos por permitirme formar parte del equipo y haber sido parte de todo el proceso desde su génesis, un gustazo. Bueno, muy veloz por ahí reforzar algo que ya se ha mencionado en palabras de Claudio y también Cecilia ha hablado de la diversidad de políticas públicas que están impulsando, de reportes científicos y de conocimiento que tenemos hace al menos 50 años del Estado Ambiental Global y a veces al haber tanto y tanto conocimiento termina generándose una especie de infopolución. O sea, uno no sabe bien a qué documentos acercarse o referirse para tratar de analizar tal o cual situación. Entonces, en base a eso y como para brindar un espacio de participación informada, una de las principales tareas que nos propusimos al inicio del proceso era tratar de sistematizar algunos documentos esenciales que sirvieran para analizar cada una de las preguntas que se hicieron en el marco de los diálogos nacionales y poder tener referencias de primera línea. Y en eso sistematizamos una serie de documentos que están disponibilizados en cuatro grandes ejes que son los que están viendo aquí, uno muy vinculado a la cuestión particular del cambio climático, entonces ingresando a ese apartado dentro de Spark Club van a poder encontrar los cuatro o cinco principales documentos que recomendamos leer y sumergirse para tener una visión acabada de lo que pasa a nivel global y en Argentina y también sistematizamos en ese mismo apartado algunos otros documentos anexos que recomendamos sobre todo vinculados a políticas públicas que hoy en día se están impulsando desde diferentes órganos del gobierno nacional. Lo mismo también en vinculación al otro gran eje y gran problemática global que tenemos que es la pérdida de la biodiversidad y las políticas que se están haciendo en Argentina y también van a poder encontrar documentos de referencia y otro eje fundamental que afortunadamente hoy lo vemos cada vez más fuerte que es ni más ni menos que el del género y ambiente. Y introductorio a estos tres hay uno que es de contexto general con variables socioeconómicas y también con la cuestión ambiental en donde van a poder encontrar insisto documentos introductorios para introducirse en las otras temáticas. Todos estos recursos están disponibles en la página de Spark Club o sea que más allá del mismo proceso de participación van a quedar ahí para consulta de quien tenga ganas de interiorizarse e insisto también van a poder encontrar muchas otras propuestas de documentos anexos que por ahí no lo subimos a la plataforma pero que van a poder acceder a ellos sin inconveniente. Así que esto es uno de los ejes principales que queda a largo plazo para que acceda al que quiera y uno de los segundos recursos o productos que van a quedar de todo este proceso si pasamos Nashi es ni más ni menos que el acceso a todos los que fueron los webinarios sectoriales digamos en donde pudimos intercambiar con referentes en cada uno de los ejes y sectores que fueron estratégicos en los diálogos nacionales y toda esta información está además de sistematizada y van a poder encontrar los aportes que surgieron en el informe general van a poder acceder a estos webinars y revivirlos cuando quieran entonces aquí tuvimos diálogos con gobiernos subnacionales diálogos con prensa diálogos con organizaciones no gubernamentales con jóvenes con organizaciones basadas en fe bueno todo lo que lo que ya mencionamos en los minutos precedentes a este y van a poder revivirlos cuando quieran e insisto también está sistematizado en el informe general así que si pasamos a la próxima el informe general lo van a poder bajar también desde la plataforma de Spark Club así que ahí los invitamos cálidamente a que lo bajen y lo puedan leer en detalle porque lo que estamos pidiendo ahora es simplemente un pantallazo muy general y sucinto así que nuevamente agradeciendo la posibilidad de ser parte del proceso te vuelvo a pasar la palabra Maru para poder cerrar con algunas palabras Muchísimas gracias Gonzalo muchísimas gracias este ha sido un pantallazo de los principales aspectos del informe y creo yo también del aporte que significa el informe en esta mirada integral que nos brinda la oportunidad de Estocolmo más 50 para conectar trabajar en posibles pasos frente a una situación crítica a nivel global frente a una oportunidad en nuestros pasos como como país como aportes que podemos realizar desde los distintos sectores y creo yo que lo que más nos deja este proceso de los diálogos nacionales es esta manifestación de que es imposible pensar en el desarrollo sostenible si no pensamos en sintonía colectiva la necesidad de trabajar a nivel colectivo y por eso diálogos como este cobran tanta importancia en suma a este paso quedamos con el informe con la 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 conferencia de Estocolmo más 50 que tendrá lugar la semana que viene creo yo que y queremos transmitirle también desde PNUD y junto con las organizaciones que han formado parte del proceso y que siguen formando parte de este proceso las autoridades nacionales la embajada de Suecia también con quienes han formado parte del proceso y continúan formando parte del proceso varios de ustedes están aquí representando desde sector académico organizaciones no gubernamentales sector privado periodistas ambientales es decir todo todo esto todo esto es parte de una necesidad de reflexión para la acción que vamos a continuar realizando en este año que es un año bisagra de Estocolmo más 50 y queremos que lo sea entonces vamos a continuar en el post Estocolmo con diversas actividades encuentros que queremos que puedan traccionar y contribuir a procesos tan importantes para nuestro país nuestra región y para el mundo en las distintas materias que tratamos en los distintos diálogos de liderazgo yo quisiera cerrar con la frase que convoca Estocolmo más 50 que es tan importante y que de alguna manera es lo que nos guía ¿no? en este encuentro y en los que vendrán que es Estocolmo más 50 un planeta sano para la prosperidad de todos es nuestra responsabilidad y es nuestra oportunidad muchas gracias gracias